Para que me hace desprecio Dice notas que me quieres Ya no te hagas más lavarte Ni por mi amor te mueres Yo sé que a ti te aconsejo Que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar Yo los dejo que averigües Tú hagas caso las edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú De vida te necesito Yo me enamoré Tú crees que yo iba a saber De tu edad Y te amé con solo verte No hagas caso las edades Y por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú Que vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Que eso delito Quieres Quieres Con penales Y muerte Tú crees que yo iba a saber De tu edad Y te amé con solo verte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina